Así es, dentro del ejercicio de descentralización de los servicios de la administración municipal que venimos adelantando, nos desplazamos el pasado sábado a la vereda de Romeral, donde todo el equipo de gobierno, los diferentes secretarios del despacho, estuvimos liderando una jornada de atención al público, a la comunidad de este sector. Se concentró la comunidad de la vereda Romeral, recibimos acompañamiento también de la comunidad del sector Aguas Claras, de Bradamonte, de Usaba, incluso de Delicias, quienes se desplazaron hasta allí a resolver algunas inquietudes que tenían por parte de la comunidad. Las principales solicitudes por parte de los cibateños radican especialmente con necesidades en materia de mejoramiento de vivienda, atención en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las vías rurales, algunas inquietudes frente al acceso en servicios de salud, situaciones que fueron atendidas directamente por los secretarios y en este caso por el alcalde, donde participamos con la comunidad, pudimos realizar algunas visitas en temas de vivienda, en temas de la comisaría de familia de forma inmediata, todas que contábamos con los profesionales. Y de antemano agradecerle a sus juntas, a cada una de las juntas de acción comunal que se han vinculado en esta actividad. En esta oportunidad también agradecerle a la institución educativa Romeral, quien también nos facilitó los espacios y las condiciones logísticas para llevar a cabo esta importante jornada de trabajo de la mano con nuestra comunidad. La intención de este ejercicio es poder acercarnos mucho más a la comunidad, evitar en muchas oportunidades el desplazamiento especialmente desde las zonas rurales del municipio hasta la administración municipal, y resolver de forma oportuna, de forma eficiente, las inquietudes que tiene nuestra gente, nuestros vecinos. Seguiremos en este ejercicio, estaremos recorriendo las diferentes veredas de nuestro municipio, incluso directamente en los barrios también hemos venido haciendo ejercicios similares, y lo continuaremos haciendo, la idea es mantener esa cercanía con nuestra comunidad, y brindar esa respuesta oportuna a las inquietudes que se vienen presentando.